hola mi gente bonita buenos días como amanecieron el día de hoy feliz domingo mis chulas acá nosotros pues estamos bien gracias a dios espero que se la esté pasando bien bueno apenas va iniciando el día verdad pero pues imagino que ya tienen sus planes de andar con la familia y todo y nosotros sacan lo mismo de siempre pues es domingo cada ocho días ya saben viene la plaza y pose tiene que tenemos que ir a plasear para no estar aquí todo el día es este no hay donde más ir pues aquí en este pueblito los domingos pues es para pues para mirar gentes familias ahí en la plaza y pues estamos aquí mi hermana y yo ahorita está terminando de cambiarse como siempre les digo yo soy la primera pues mi cuñada se quedó con su papá ayer que la llevamos y se quedó todo el día y ya nos avisó que no iba a venir a dormir porque se iba a quedar con su papi pues su familia ya verdad y pues entonces ahorita yo creo que nos vamos a juntar las tres allá en la plaza no sé ni le he preguntado a mi hermana si pues si Nancy iba a andar en la plaza o ya fue bien temprano porque ella quería este a comprar queso pues y solamente bien tempranito porque la señora llega y luego pues lo termina y entonces ella pues le agarra súper cerquita la casa de su papá con la ahí en la plaza entonces yo creo que también más por eso se quedó para ir a apartar su queso porque pues ya es su último domingo aquí y bueno entonces pues vámonos a la plaza chula vamos a plasear porque pues qué más hacemos tenemos que ahora sí que enseñarles el día al día van a decir chula esa plaza ya no la conocemos al derecho y al revés porque pues todo el mundo la graba todo el mundo la graba pero pues como es se trata pues de de que tenemos que enseñarles todo lo que hacemos y bueno pues yo que les cuento ya me siento mejor ya no tengo la dificultad para agarrar aire dijeron por ahí para agarrar aire pues para así para respirar la noche ya dormí bien gracias a dios ya me ya pude dormir que no no me o sea no me decía falta el aire y luego puse el ventilador bien cerquitos para tener aire suficiente ahí y bueno pues entonces vámonos miren mi vestido bueno ya me lo habían visto verdad allá en cancún allá lo había estrenado yo hasta ahorita pero me lo puse porque amaneció pues está bien nublado allá el cerro pues no se mira está cubierto de nublina está blanco blanco todo pero está el bochorno está el bochorno no hay nada de aire está bien bochornoso entonces bueno esperan que yo creo que va a llover va a estar así como chip y chip y de esas lluvias que no se quitan porque ayer estuvo un poquito así serenando y y bueno esperemos que por lo menos el sol no va a salir hoy ahorita que andemos en la plaza para no para no requemarnos porque de verdad este si está muy fuerte y quedé así como el ojo chirris así el ojo que no se me quiere este componer pero fue este este es el que me el que me molesta pero ya ya no no más una vez me amaneció pegado ya santo remedio gracias a dios ya me curé y me siento pues ya más contenta más más alegre porque ya saben que el cuerpo no es nada el cuerpo resiente todo cualquier cosita y ya te quita te quita pues todo o sea no somos nada gente no somos no somos nada la persona que piense que es fuerte y y este y así no está equivocada porque el cuerpo con un con una cosita que ya esté mal pues ya no funciona ya no funciona igual bueno pues les voy a enseñar el cerro para que vean cómo se ve y cómo está el panorama por estos rumbos de verjucos estado de méxico y yo creo que esto viene de guerrero porque se mira que está para allá muy muy nublado como que ahora está lloviendo para el estado de guerrero no sé si haya por allá huracán voy a por acá pulcos y guatanejo no sé voy a por esas sierras miren amigas cómo está cómo está de nublina pues ahorita no se miran los ahorita no se miran los los cerros pues la vecina ya se va para la plaza ya está cerrado y y miren el salto pues no se ve tampoco está es así les tengo mucho miedo porque ahora ahorcan este en la que ya trajeron un caballito porque hay mucho pasto y la chiva ahora no lo sacaron la chivita no sacaron la chivita porque yo creo que se fueron para la plaza y ayer estaba bien enredada y en el matón en este en ese árbol en esos matorrales y es peligroso que se ahorque y miren chulas cómo está yo creo que si nos va a llover no se ve nada nada los cerros ya está llegando la nublina está pues acá para las casas también y ya nos vamos vamos a ir a pues almorzar yo creo allá como siempre aquí este yo me tomé un este me hice un cafecito y una pieza de pan que habíamos comprado pan ayer a un señor y el pan casero que hace aquí un señor que terminando de hornear se viene a venderlo y le le sacó la risa que dice pan caliente le viene caliente del sol o caliente debe salir del horno no recién salidito dice del horno porque luego también trae la canasta y luego el solazón por eso debe venir caliente por el sol dicen no está recién horneado y nos compramos tres piecitas porque Guitapa no está comiendo pan y este ya más fue para para mí para pues se me había antojado como para un chocolatito y ahí tiene chocolate mi hermana pero no lo hice me hice un cafecito y este y eso nada más desayuné y un pedacito de papaya Guita se tomó su jugo un juguito de de papaya con piña yo no quise porque ando con el estómago así como como un poquito o sea no ando enferma sino que amanecí un poquito así el estómago ya saben como y entonces no me quise arriesgar porque pues como voy a salir para la plaza y entonces eso la papaya y la piña imagínese y dije no 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 se me vaya a pues a a descomponer la panza más y no mejor no quise jugo me tomé un cafecito y mi pan y pues aquí esperando a mi hermana me dijo que íbamos a salir a las nueve y yo creo que ya son y ella todavía no acaba pero se puso a hacer otras cosas antes de irse a a cambiar mis chulas y y bueno vamos a esperar entonces a que venga Guita y y como están ustedes amigas siempre me ando me ando siempre a veces que veo yo el vídeo que lo reviso y me miro que siempre estoy con mi oído siempre estoy con mis oídos porque todavía lo siento así como que me truena así como me hace un tronidito y pero ya no se me ha ya no se me ha tapado gracias a dios ya eso ya me ya me dejó pero si me quedo así como como un tronidito no sé que a que se deba eso y bueno mis chulas entonces amonos a la plaza ahora sí que otra vez lo mismo van a decir y pero pues no hay más que a ver que más les enseñe no hay otra la que mujer como se llama la gatíbula hoy me vestí toda de negro porque hermano y con pantalón de vestido y con la y todavía no me pongo zapatos todavía con este y bochor no te vas andar asando allá está fresco ay pero más fresca vas tú bien miren pues sí aquí ya tengo mi morral un símbolo cerral sí pues tenemos chile y tomate creo que voy a ir combinada ¿es submarino o negro? negro que morrales tan resistentes verdad estos aguanta carga cerrada pues ya nos vamos a ir nomás se va a cambiar de zapato negro ¿por qué después vas a negro? y con bolsa verde es que esta bolsa era de mi hija y entonces me la mandaron para acá que para venderla y yo a mí me gustó es pura piel está bien ¿de qué hija? de Nati de Nati y ahora entonces como no se usa combinaciones pues ahora vamos a ir así ahí que ella se usa como sea bueno pues ahí sigan a mi hermana para pues sí mis chulas vamos allá le digo que lo mismo pues pero va dije a mi primo va cada día vamos con otro cariño no otro no yo traía mi polvo para secar de aquí secar de aquí el sudor no lo llevo ¿eh? ¿quién está? mira acá está allá está la mesa bueno pues chulas vámonos a plasear ay todavía me todavía me falla la 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 garganta vámonos a plasear a comer por allá a ver que comemos pero la verdad ahorita con estos con este mosquero que hay este es antihigiénico comer en la calle chulas porque por más que estén ahí shhh 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 corriendo las moscas usha usha se asientan en la comida y luego así andan las panzas bien este como sensibles el estómago con un poquito y y y ya se puede enfermar pues a lo mejor ni comemos ya que no hermana pues ya no no dependiendo a ver que porque ahorita si nos vamos a juntar si ya te habló ay ya le mando un mensaje a mi cuñada era el graniero que llevo esponjado se me hace ay como que me truenan un cuete no yo dije yo si me lo plancho va a ser peor se me hace así mejor me lo llevo así todo chino todo esponjado mmm bien bien esponjado se me hace bien chino bueno yo de niña no estaba china hermana te acuerdas nada nada tenía ya les dije a ellas que tenía una trenza hasta acá cuando mi mamá me echaba manteca para en el pelo para que se aflojaran se pues para poner el peine y pues de para sacar los este los piojos y las liendres y porque pues me echaba porque pues esos peines eran muy tupiditos y yo tenía mi cabello hasta acá en la cintura y una trenzota que ya les dije y y y lacio y bueno yo creo que de irme cortando y cortando se me hizo chino porque yo no yo no me acuerdo que era china yo quién sabe por qué se me hiciste cabello las que estábamos chinas queríamos estar láceas las que están láceas se hacían el chino se acuerdan de esos chinos que yo creo que todavía los hacen el permanente el permanente sí pues era un chino permanente me acuerdo que mi tía Isabel se lo hacía esos unos tubitos delgaditos delgaditos y y los enredaban con ligas y le echaban ese líquido muy fuerte para matar el cabello igual como las pinturas pues y y se hacían el chino y yo y las que estábamos así con el cabello chino pues nos lo hacíamos no 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 nos entendemos las mujeres con lo que queremos en la vida bueno pues vámonos entonces hongos de no no es del de casahuate verdad hermano no este es de calidad mi hermano se vino a comprar ahora en otro puesto más pues desde primera pues porque luego hay puestos que no es la fruta de primera no es la verdura es como de segundo corte pues y no dura mucho oh esa sí está grande te mira está en oscura con la ropa esa te mira más oscura los liches mira aquí están las granadas ojale que latinas latinas y ya compró todo riquísimo ya compramos y vamos cargando entre las dos porque está por la fruta pesada la piña tú la traes aparte que bonito quedó pues el kiosco verdad y muy bonita la cúpula la cúpula mucho lugar a donde sentarla ajá está muy bonita y está ahí está Sánchez Colín ese era el dueño era el dueño casi de todo aquí verdad casi era el dueño en Estados Unidos nos hubiéramos venido a que nos llevan antes fue antes antes de que se fundara el pueblo pues no yo digo mira el maná que muy plomante él es bien monito bien monito ¿dónde está el jugo? acá porque vamos a dejar nuestra para no andar cargando todavía vamos a ir por ahí no hemos visto a mi cuñada y a ver a dónde nos encontramos y vamos a dejar la bolsa encargada van a andar cargando mi gente bueno para hacer llaves tienes que hacer llaves ok mi hermana comprando más papayas porque estas son papayas de casa pues no son de huertas grandes y hace ocho días si compramos estaba muy rica miren ahí están los puestecitos de la señora Gloria vacíos hoy nos sacó porque pues todavía sigue en el hospital mi amiga esperando que se recupere pronto ya llegue para acá para su casita para su pueblo si esta no sacó ni su hija pues yo creo que su hija está con ella y todo miren toda la gente comiendo y yo aquí sentada en una banca ahí estamos le digo a mi hermana que hay muy poca gente hace ocho días estaba muy bien en la plaza pero ya entendimos por qué porque pues iba a venir el día de la carmelita de la virgen y pues había mucha gente hasta de Estados Unidos y ya ahorita ya pasó de la fiesta esa pues ya se fueron ya se regresaron desde sus casitas y bueno vamos a ir a comer ahora vamos a cambiar de dónde vamos a comer tacos como siempre por venir grabando yo me voy a aplastar un carro mira aquí se antoja pero ha de ver zancudas a morir pues a la noche aquí se hacen las bolas yo cuando me venía con Mela ya pardeando las guachas aquí tomando y ahí en el cerro ahí que fuman la hierba la hierba se movía se movía se movía se movía ahí ahí va el camino ya no llovió ay mi gente como me escucho agitada y a ver que he caminado un bien yo por lo que traigo en mi pecho yo desde esa vuelta fue en toda otra pareja pero si es que tú tú sí sabes trotar hermana y no se cansa esta mujer no se cansa mi hermana de con las ejercicios si ¿cuántas vueltas vas trotando? ah 5 ajá le paro las canastitas miren ahí no hermana esta señora ya no me pudo hablar van a estar atorazos esta planta ¿cómo se llamará? es calendarillo candelerillo algo así este iría ya lena uno creo el de colores ella es de colores y atrás del cerrito donde vive la mela y ojalá que se la haya llevado su sobrino mi gente esa la haya llevado no me dijo no me dijo que caer bueno ya te dije entonces la casita que quiero ¿verdad? es la casa que... dices pues la vas a hacer grande y también para mí para caber las dos jajaja ella se le puso que va a hacer su panteón y que le gustó esta casita de muestra pues más o menos pero le digo que le echo unos metros más para caber yo también porque yo no me quiero quedar por pueblo quiero estar con mis papás cerquitas por eso me voy a divorciar antes para que no mande no ya le dije que sí Leutito no a mí esa última voluntad esta es mi casita aquí es la lecita de San José mira fíjate ahí va a estar las cosas así hay una dos y en medio y se hace así y nuestras fotos y bien sencillita y nuestras fotos en la pared y está bien esta casita hermana esta es la que quiero y ya está colado y le pusieron tejita arriba tejita arriba y tiene bonita fachada a ver la voy a agarrar de de lejos de lejos mire esa esa va a estar allá esa va a ser nuestra casa para la eternidad por los siglos de los siglos amén y ya escogiste el lugar allí mi lugar es donde estaba Kevin donde está Kevin va a ser a un lado de él o donde? o más atrás? no, más para adentrito más para atrás donde está como el hijo del encho más para delantito donde quedó doña Emiliana atrás tito ah doña Emiliana la pusieron ya en el nuevo si ya la pusieron en el terreno ajá y esa sí esa es la que quiero hacer cuánto costará? yo le digo a mi hermana ay hermana para qué piensas en eso eso es lo más seguro pero dice que es lo más que eso es lo que debemos de preparar ajá de tener seguro pues si quieres vamos a sentarnos un ratito pero no no creo no hay señal te pisaste con la piedra verdad? sí bueno pues ay quería estar moviendo esas piedras ya llegamos a casa de Nancy y de su familia miren mi gente les quería mostrar esta casita que ven de donde está el saguá negro pues hasta hasta ahí donde están los barandales era nuestro albergue y ahora antes yo lo miraba grande porque estaba chiquita y ahorita ya mira esta casita bien chiquita bien chiquita este aquí aquí es donde estábamos tanto watch como unos treinta éramos como unos treinta en total yo creo no recuerdo bien y aquí en este corredor jugábamos como que ahora ya la tienen abandonada esta casita este pues eran dos cuartitos nada más que era aquí el pasillo quedaba para el corredor de atrás y atrás sí tenía mucho espacio un corral un patio grande y miren aquí aquí pasábamos toda la tarde jugando porque nos podíamos desvalagar irnos por la plaza o por allá este era el cuarto de los niños de este lado y el de nosotros estaba de este lado todas las casitas todos los watch las camitas y la parte de atrás pues tenía otro corredor así largo como este y ahí tenía la lo del la área del comedor pues y la cocina y al fondo para allá para atrás en el patio están los baños y aquí miren esa es la casa de Nancy cuando ella era niña bueno todavía sigue siendo de ellos pues de su hermana la mayor la que nos la que nos cuidaba o sea no más ya nos dividía la se está acomodando mi hermana nomás nos dividía pues la calle que gran distancia verdad y ahí pues ellos tenían una paletera que les si un poquito más por atrás si quieres no ahí acomodate ya y como les digo que tenían paletera y su mamá yo le ayudaba a vender papaya me mandaba así en las tardes en las tardes a con mi charolita de papaya de rebanada y sus limoncitos y así y salita nada más creo que no llevaba chilito nada más pura sal y limón y ahí en esa otra parte los había una tienda ahí y ahí como pasábamos tentaciones con ir a comprar pan bimbo y chicles y nada a mí me daba cinco pesos mi mamá para toda la semana y no me alcanzaba no me los gastaba en el primer día el resto de los días estaba me iba a la escuela y no tenía para el recreo y bueno aquí es su casa de ellos mi gente un nuevo amanecer un nuevo día como están ustedes espero que bien mis chulas yo muy bien gracias a dios luego luego se le ve la zanca al pollo cuando ya uno está bien aquí una mañana muy lluviosa que nos amaneció lloviendo como están por allá ustedes yo creo que también les amaneció lloviendo bueno no sé para eeuu pero yo creo que aquí en méxico como decía mi nieto méxico abuela méxico y este nos amaneció lloviendo pero ya paró wow que bonito está el salto ahorita se los voy a enseñar ya creció porque ya estaba este pues ya otra vez el último y ahí está la tarántula anoche estábamos aquí sentaditas y este estábamos con la luz apagada para que no nos blanqueen de lejos y no sé aquí también estaba queriendo enseñar una foto de su nieto y tenía ella un vaso ahí de de agua de jamaica y al acercarme a ella del teléfono este tira el vaso de agua y córrele ya y fui entré y prendí la luz y Aguita se para pues a secar la mesa y todo eso y yo acá chorreada en los pies y ya se para Aguita y agarra la jerga ahí que veo que una una tarántula así chula es grande atrás de ella y córrele que la te harán te la te alcanzan ay no dios mío y ahí está miren no 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 se ve ahorita se las enseño vio si ahorita en estos por el por tanta hierba que hay acá este se trepan por aquí por la pared y pues llegan y entran hemos encontrado adentro Aguita una vez encontró así una pero así de este tamaño de la mano de ella dice no la grabó y siempre que como las puertas tienen abajo pues les queda una rendija así entran bien caben bien y siempre andamos poniéndoles como jergas pues por la parte de de abajo para que no para que no entres y tremendo susto que nos pegó yo digo que esas si son venenosas verdad amigas yo no sé si si esas muerden no pican yo creo pero tienen sus colmillos así como el que traigo yo tan feo ya todo salido y si y bueno pues aquí en una mañana más como les digo oyendo las por los pajaritos todo el amanecer hoy los gallos cantando y muy bonito ayer pues ayer domingo no se veía nada los cerros creo que les mostré no se veía nada nada y ahorita está está ahorita se mira la cascada miren ahorita se las voy a enseñar miren amigas ahí está la tarántula ya está toda desintegrada ya se la están comiendo las hormigas ya se la están comiendo las hormigas pobre pero pues también no les será pecado matarlas las hubiéramos aventado pero no la aplastó guita sin querer así pues ella por voltearle va atrás de ti y voltea y la piso pero lo bueno que traía chanclas guita así no si y ya este pues ahí está lo bueno que no la alcanzó a picar y traía sus chanclas miren cómo se ve el salto el salto está un poquito borroso por la nido si hay un poquito niblina pero ya miren ya tiene más agüita porque ya estaba casi ya otra vez sin con un chorrito poquito pues porque no había no no había visto lluvias poquitos unos serenitos y eso pues no y miren si está un poquito niblina ahí van desfilando los peludos ahí van carretera abajo ay diosito esos si tienen dueños son de allá porque en el camino por donde donde bajamos pero a la casa de Mela ahí está el dueño ay yo los he visto ahí lobitos pss 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 ya este pues vamos a dar salida mi hermana va a ir para Tejupilco bueno las tres ay los sonidos de de nuestros de la naturaleza pues oye el gallo aquí nos hace falta el gallo para que nos despierte temprano y si miren está todo el piso mojado mis chulas el ojo medio así como algo traigo no se que es tengo carne mi gente necesito hacerme ya mi mi operación o como le dicen no cirugía con láser en este ojo yo creo que por eso se me pega por eso me amanece chirris y bueno me voy para allá para a la cocina voy a acomodar los trastes para que no se quede el trastero allí en la pues en el este en el escurridor pues digo yo Gita ya está lista tu ya está lista o todavía no mi hermana también ya está lista ay es que se llegó el mes de todos los pagos y va a ir a ser sus pagos mi hermana este hasta Tejupil con la internet más y como su si pues no hay este luz amanecimos sin luz sin señal de internet ni nada pues no hay luz no hay internet pues porque a veces tenemos luz y no hay señal de telcel pero si tenemos internet saluda buenos días sacando un pijama todavía sacando un pijama estamos en lo oscuro ay mi gente hermosa pues si tan trastero aquí que guardar bueno le digo mi hermana ayer ayer no comimos aquí nos fuimos que al pozole con el cumpleaños de la sobrina de Nancy nos invitaron y y está un trastero y es que casi no cocinamos yo no se porque se junta tanto no vamos a la papaya ni nada verdad no está lista todavía la papayita hasta para hasta para mañana yo digo compramos compramos dos una para los jugos de Gita y otra para pues para comer así pura fruta así pues picada nada más y bueno las dejo un ratito mis chulas porque hoy voy a acomodar eso y se hace un ruedaje les voy a contar algo que pues algo que que como les digo que algo que le pasó a mi hija Lilo y este me entristece mucho ya les he dicho que todo lo que les pasa a los hijos eh no nos no nos gusta verdad saber que no estén bien que les pasan cositas y uno quisiera tener a los hijos así como en una burbuja donde ni el aire los toque pero pues desgraciadamente la vida es así no y pues también a veces les tienen pues tienen que que vivir sus propias pues sus propias experiencias sus propias vivencias miren chulas que hermoso que hermoso ya esta mi mi molonqui ya finish este todavía se lo esta apretando a una muchacha que este pues que va a venir que si yo voy a ir para abajo le digo no chula yo ya no voy para allá para abajo ahorita y ya al otro se lo llevo a otra muchacha para palubianos y ya es todo el molonqui mi gente le dice mi hermana veras traido mas le digo pues es que también para saber eh pues mas traje así como para las 4 personas 5 que que tenia y y para nosotros pues para para echarnos nosotros guita se esta echando y por eso no traje le dije para no pues si ya venir esa maletón y no eh para que se me quedara aquí también digo pues no y ya entonces pues ya si quieren mas si Vitito viene por mi le voy a decir que va que venga por mi pues porque ya se me hizo mucho maletaje acá ya tengo casi todo el guerrero mi ropa la tengo acá ya en Puebla casi no tengo garras tarapos y pues si quiere puede venir un día o dos pues que venga mira que oscuro como siempre como la cocinada verdad dicen ustedes Claudia tu wiri wiri y la cocina que los huevitos y los quelites pues es que no tenian hambre yo sabia que andaban ocupadas y estaba haciendo tiempo estaba haciendo tiempo mis chulas para que pues mi cuñada y mi hermana comieran calientito porque pues mi cuñada andaba que bañarse y mi hermana que andaba barriendo arriba entonces los huevitos pues tienen que estar bien calientitos porque ya les he dicho en varios videos cuando yo hago huevos no me gusta hacerlos y que y que vamos a almorzar a la hora después porque ya tienen ya se hacen chucuiosos y entonces por eso estaba tardando y estaba platicando con ustedes porque me estaban diciendo que yo platico y platico y nada que le movía a la cocina pues todos cocinamos a nuestro ritmo mis chulas y yo estaba haciendo tiempo como ya les dije así ahorita con los trastes va nomas voy a les dije que los iba a guardar y no los guardo ya me voy y no los guardo yo no los guardo ya no los guardo todavía no los guardo que están aquí yo no los guardo los guardo como ya me voy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.